Les damos la bienvenida señores oficialmente, ahora si ya somos grandes, comenzamos entonces con lo dicho. Mucha información el día de hoy, el gobierno a todo o nada y el relato de la Cristina Buena en un ratito te los voy a estar comentando desde allá. Mucha información Santi de lo que está pasando en el gobierno, buenas noches. ¿Qué tal Diego? Mucha información, te vamos a contar hoy en qué andan las encuestas de Durán Barba y por qué preocupan tanto al gobierno, por qué está el temor a perder con Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, atención, y también Santiago Feritti nos va a contar sobre La Habana, Massa y Tinelli. Chicana, celos, misterios, está pasando de todo también en ese sector de la política. Marcela, gran semana de la economía, buenas noches. Bueno, vamos a estar hablando obviamente Diego, buenas noches, de todos los anuncios que se hicieron, pero también le vamos a agregar un condimento picante. ¿Qué dicen los empresarios y el mercado financiero del futuro de las medidas que se acaban de lanzar? Pero además también, el spoiler. Exactamente, el spoiler. ¿Cómo va a dar la inflación después de las medidas del gobierno? La pregunta más importante que se están haciendo a los argentinos y quienes integran tanto el gobierno como la oposición. Y también, lo dicho, Claudio Suchovic, economista de los más lúcidos de la República Argentina, aquí con nosotros esta noche, y Fernando González, analista político, editor del diario Clarín. Así comienza Ya Somos Grandes, vamos. Ya Somos Grandes. Es presentado por Despegar.com. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, y lo dicho, señores, en este año de campaña electoral súper intenso, arrancó con toda la campaña y todo pareciera indicar que se mueve en dos andaribeles bien diferentes. Por un lado tenemos, por supuesto, al gobierno, al oficialismo, que es el único espacio con candidato confirmado. Mauricio Macri va a ser candidato en agosto, después en octubre, y probablemente en noviembre irá al balotage, si es que finalmente el gobierno logra superar la primera ronda. Del otro lado todavía no hay candidatos, pero sí hay un concepto muy firme, y es el de la Cristina Buena. No es la primera vez que el kirchnerismo intenta con esta estrategia. La están probando en este momento de nuevo, y te vamos a mostrar algunos materiales sorprendentes de cómo opera esta estrategia del kirchnerismo. Pero arranquemos con el gobierno. Semana corta, Semana Santa, hoy Jueves Santo, el gobierno tuvo una de las semanas más intensas y refundacionales desde que asumió el poder en la República Argentina allá por el año 2015. El gobierno, decimos, lo venimos sosteniendo desde hace un programa, desde la semana pasada, el gobierno se encuentra en un estado de a todo o nada. Juega todas las fichas a estas medidas que fueron anunciando estos últimos días. Los primeros puntos que tienen que ver con esta estrategia del gobierno, el primero, el más novedoso, información de hoy, preocupación por las encuestas. En un rato Santiago Fioretti va a profundizar este tema, pero el gobierno empieza a recibir alguna información de encuestas, de encuestadoras que trabajan para el gobierno, además, que no le están dando para nada bien. Encuestas que incluso dicen, atención con esta información, que por primera vez en un eventual balotage entre Macri y Cristina, Macri ya no tendría la victoria asegurada como era hasta hace algunas semanas. Primera alerta, primera luz roja en el tablero de operaciones del gobierno. La segunda tiene que ver con estas medidas. Tal vez es un poco técnico, pero me parece que es bien contundente, bien claro lo que vamos a estar contando en este momento. De todos los precios congelados que anunció el gobierno esta semana, son más de 60 productos, 16 empresas, el precio que el gobierno más le interesa congelar es el precio del dólar. Saben ustedes que esta semana también se anunció que se suspendía el tema del aumento de la banda superior, de las bandas cambiarias. Esto significa que el gobierno apuesta todo a que el dólar se mantenga estable, incluso que baje un poquito. ¿Por qué? Porque justamente el dólar estable es lo que luego le puede permitir no subir los precios que están incluidos en este acuerdo y que tampoco suban las tarifas o que por lo menos no se genere un costo fiscal mucho más alto, que por supuesto significa no aumentar más tarifas, que es una de las propuestas y promesas claves del gobierno de esta semana. En cuanto a la comunicación de campaña, claramente, y lo vimos esta semana, se profundiza el estilo Durán Barba. El video que eligió el presidente Mauricio Macri para anunciar las medidas tiene el claro corte de la nueva comunicación, de la comunicación que prioriza las redes sociales. Saben ustedes que Macri hizo los anuncios con un video casero, bien al estilo de Cambiemos. Es la primera vez que este tipo de videos se utiliza para anunciar medidas de gobierno. Lo ha aprobado esta semana el gobierno de Mauricio Macri, lo consideran un éxito, ha generado mucha repercusión y mucha polémica, así que todo indica que a partir de ahora y en tiempos de campaña también van a estar utilizando este tipo de comunicación. Y lo último, que tiene que ver con el próximo tema, con Cristina Kirchner. Sigue el gobierno apostando a la polarización, a pelear con Cristina Kirchner mano a mano, a ir contra eso justamente. Hasta ahora le ha funcionado siempre, por lo menos en tiempos de elecciones, polarizar con Cristina. Y el gran miedo, ya lo saben ustedes, al candidato tapado, al tercer candidato. En algún momento se acuerdan de la masa, después tal vez el Urtubey, después decían Tinelli, después Roberto Lavagna. Todavía ninguno de esos mide lo suficiente como para ser un rival a considerar hoy, en este momento. Pero sin embargo, es la otra alarma, la otra lucecita que se enciende en el gobierno. Porque si crece este candidato tapado, bueno, puede generar algún inconveniente, sobre todo de cara a un eventual balotage. Pero del otro lado está Cristina Kirchner, la expresidente de la Nación, con una estrategia clara, y que no es la primera vez que la utiliza. La utilizaron en 2017, y la utilizaron también en el año 2015, que es la Cristina Buena. El relato de la Cristina Buena. Una Cristina que viene aprendiendo de los errores, que dice que no va a perseguir a la prensa crítica, que va a pagar la deuda, que no va a tener inconvenientes en sentarse a conversar con empresarios o con opositores, que no va a ser más la Cristina Belicosa. Sabemos luego que eso después no se traduce en la realidad, sino que es simplemente un relato de campaña. Escuchemos algunas pruebas de esto que estamos contando. Alberto Fernández, que hoy es uno de los principales operadores de la campaña de Cristina Kirchner, aunque usted no lo crea, decía esto en radio. Bueno, Cristina no es ladrona, dice Alberto Fernández. Dice que es altanera, que es soberbia, pero que no es ladrona. Alberto Fernández, y esto es información, se está juntando con banqueros y con empresarios para decirle justamente a estos actores de la política que Cristina está dispuesta a cambiar, que Cristina es una nueva Cristina, una Cristina dispuesta a pagar la deuda, dispuesta a respetar las instituciones, y también dispuesta a no perseguir a ningún opositor. Lo que pasa es que después, a pesar de que Cristina se mantiene en silencio, hablan los que rodean a Cristina. Por ejemplo, el intendente Duraniona. Mirá lo que dice. El 11 de diciembre, el primer día, enviaron un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llegue el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros. Primera confesión. Quieren que la Corte Suprema sea integrada por militantes del kirchnerismo, algo que, por supuesto, naturalmente, rompe y hace estallar, hace trizas cualquier intento de institucionalidad en uno de los organismos más importantes que tiene el Estado y uno de los tres poderes de la República. Por eso digo, por un lado, una Cristina republicana, pero cuando se conocen las verdaderas intenciones o las intenciones que tienen aquellos que militan y que trabajan día a día para la campaña de la expresidenta, se conocen estas cosas. Habló Máximo Kirchner también en un acto hace poquitos días en Avellaneda. Se refirió también a esta Cristina con otra actitud. Mirá. Había una presidenta que le ponía límites a los poderes fácticos de la Argentina, pero no le ponía límites porque era una persona enferma de poder como ellos querían hacer ver y relataban y escribían en sus diarios y medios. Era una persona que ponía límites y gobernaba para argentinas y argentinos pensaran como pensaran para que no tuvieran que pagar los servicios públicos en cuotas o directamente no poder pagar. Ahí estaba Máximo Kirchner diciendo que Cristina no es una persona enferma de poder. Sin embargo, los que, insisto, trabajan para que Cristina sea candidata, para que Cristina sea nuevamente presidente de la nación, permanentemente están hablando de lo que ocurrirá si regresan al poder y no es en términos pacíficos ni mucho menos. De hecho, lo han dicho varias veces, lo han contado públicamente sin ningún tipo de pudor. Creen que el error fue haber sido no ser lo suficientemente profundos en sus actitudes y, por lo tanto, al regreso lo que dicen que harán es justamente profundizar aquellas cuestiones que ahora intentan ocultar. Cristina ha optado por el silencio una vez más. En 2017 había hecho lo mismo. Ocurre con Cristina esta situación insólita, pero muy de las campañas de este estilo, que es que Cristina, según todos los encuestadores, crece mientras permanece en silencio y cae en la imagen y en la consideración de la gente cuando empieza a hablar. Bueno, por eso estamos mostrando lo que dicen aquellos que la rodean, los que dicen aquello que Cristina no puede decir. Mientras Máximo dice que Cristina es una persona que no es enferma de poder, al mismo tiempo, en esos mismos días, Pablo Viró, un sindicalista muy vinculado al kirchnerismo, también decía esto. Mirálo. Así que no puedo hacer otra cosa que esperanzarme cuando decimos que vamos a dar un plan de lucha. Que desde las bases referentes, como ustedes, de todo el interior profundo de la nación, dicen pongámonos de pie, emponderemonos y dejemos de chupar pija. Enfrentemos este gobierno, volteémoslo. Dejemos de hacer eso y volteemos al gobierno, dice Pablo Viró. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, de lo que es el pensamiento de aquellos que hablan porque Cristina no está hablando. Por ejemplo, Axel Kicillof, en el mismo acto de Máximo, con toda la cúpula de lo que es la estructura política de Cristina, con Moyano incluido, a Moyano no lo dejan hablar, pero lo llevan a los actos, Kicillof se le ocurre una frase muy original y la decía de esta manera. El arma secreta que tenemos contra los trolls, que tenemos contra las falsas noticias, que tenemos contra el circo de las causas armadas y de Comodoro Pi, que hablando de todo un poco, yo pensaba que la única cloaca importante que inauguró este gobierno es la de Comodoro Pi. Hablando de todo un poco, quería meter la frase, yo creo que la había pensado, le pareció divertida, la quería meter hablando de todo un poco y la metió. Bueno, finalmente un representante y un abonado a este tipo de situaciones. Alguien que dice y expresa sin ningún tipo de prurito, sin pelos en la lengua, sin ningún pudor lo que piense el kirchnerismo. Y esto es claro porque nadie sale a desmentirlo, nadie sale a bajarle el tono a sus declaraciones. Me estoy refiriendo al preso Luis de Lía, que antes de ir a prisión declaraba lo siguiente. Algunos en el kirchnerismo creen que son tiempos de moderados, de tipos delicados, que dicen la palabra justa. Yo veo un moderado y llamo a la policía hoy. Un moderado es sinónimo de garca. Con la oligarquía, con el imperio, no se puede ser moderado. Ni piedad con estos hijos de... Cuando volvamos, con todo, muchachos. Ya aprendimos esa lección. La salida de esta peste es el nacionalismo popular revolucionario. Ahí está. Está clarísimo Luis de Lía. Cuando volvamos, a muerte. Esto es lo que piensa Luis de Lía. Nadie lo contradice, nadie lo cuestiona. Y es claramente lo que efectivamente ocurrirá porque pasó ya dos veces antes, 2015, 2017. ¿Se acuerdan cuando Cristina decía que ella quería que la Argentina fuera como Alemania? Bueno, lejos quedó de ese modelo político. Vamos con Santiago Fioriti porque hay mucha información, señores, de lo que ha pasado esta semana. Recontra intensa para el gobierno de Cambiemos, para el gobierno de Mauricio Macri. Hay un Durán Barba mucho más activo y hay un conflicto también con el radicalismo al respecto, Santi. Las dos cosas, Diego. Durán Barba está instalado en la residencia presidencial de Olivos. Habla todo el tiempo con Marcos Peña y también con el presidente de la nación. Y además está muy activo el equipo de Durán Barba, que es bastante amplio. Por ejemplo, el sociólogo del cual ya hablamos, Roberto Zapata, que es español, que es el que decodifica lo que está pasando hoy en los focus groups, esos grupos que arma Durán Barba para saber qué piensa el electorado común, el hombre que no está empapado de la política. ¿Qué piensa la gente según los estudios de Jaime? Mirá, dos cosas. Por un lado, lo que dicen es sabemos que Cristina es corrupta, sabemos que robó, pero Macri también se ha equivocado mucho. Estas dos cosas aparecen hoy en esos trabajos. Hasta ahora, Macri salía ganando de esa comparación. ¿Por qué? Porque decían en esos trabajos de Focus Group que Macri estaba tratando de resolver problemas, que estaba encaminando la economía y que en todo caso necesitaba tiempo para bajar la inflación. La inflación no ha bajado, eso es el principal signo que salen de estos trabajos, con lo cual hoy en el gobierno tienen la idea que Cristina estaría ganando las elecciones en un eventual balotaje. Eso tiene el propio gobierno. Eso tiene el propio gobierno y se apoya también en un trabajo de la encuestadora Isonomía, que comanda Juan Germán, un hombre que habitualmente va a la Casa Rosada. En esas últimas encuestas, Macri está perdiendo con Cristina Fernández de Kirchner. Y en este contexto, el rol del radicalismo es muy importante, también fue motor y fue cabeza de lanza en lo que fueron las medidas de esta semana. La semana pasada tuvimos aquí al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con enorme repercusión y aquí en este programa, prácticamente sin darnos cuenta, explotaba un conflicto que venía bajo la superficie y finalmente con estas palabras del gobernador Morales explotaba todo, puertas adentro del gobierno. Míralo. ¿Por qué la reunión de hoy existió? Por Durán Barba seguro que no, porque hay que darle una brújula a Durán Barba. ¿Usted le plantea a Macri esto que piensa de Durán Barba? No, sí, hoy se lo dije. Le dije un poco algo de Durán Barba y le dijimos a Marcos que sería bueno que deje de hacer notas Durán Barba, salvo que sea candidato. Esto es algo recurrente, esto es algo recurrente, lo habló también con Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR. Estaban todos muy molestos con esa entrevista que dio Durán Barba al diario Perfil. Lo que pasa es que Durán Barba lo mató al radicalismo, dijo que no entendía la ideología del radicalismo, que a veces era de derecha, a veces era de izquierda, que no lo entendía. Además dijo que no le conviene a Macri un vicepresidente radical. En medio de la discusión, el gobierno abre esa discusión para contener a los aliados, Durán Barba sale y dice vicepresidente radical no queremos. De todos modos, me cuentan fuentes de la Casa Rosada que le dijeron a Durán Barba silencio por un largo rato. ¿Por qué? Porque no quieren conflictos con sus socios. Es decir, ya tiene bastante el gobierno con la economía, con la inflación, como para además pelearse con el radicalismo. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados señores. Comenzamos entonces. Gracias Fernando González por venir, Claudio Suchoviki también. En un rato Marcela Pagano con lo más importante de estas medidas. Primero, ¿cuál va a ser la inflación luego de estas medidas que ha anunciado el gobierno? Y segundo, ¿cuáles son las cinco medidas a las que el gobierno apuesta a todo? Esas que no le pueden fallar porque si le falla, le falla toda la estrategia política de aquí en adelante. Arranco con vos Claudio por la economía, por eso que preocupa tanto a los argentinos. ¿Qué pensás de las medidas? ¿Qué pensás de esto que estuvimos conversando hasta ahora? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No es que me quiera lavar las manos, pero si querés empezar hablando de economía, creo que tendrías que hablar con Fernando. Vos decís que la política está rigiendo hoy a la economía. Las medidas que se tomaron precisamente tienen que ver con el impacto, lo vienen diciendo ustedes en el editorial y en todo ese proceso. Y quizás el comportamiento económico también está en función de qué puede pasar en el 2019 y qué puede pasar después, porque no es solo quien gana, sino si el que gana va a tener el peso para hacer las reformas que hay que hacer. Cuando uno invierte, no invierte a 10 minutos, a dos meses o a tres meses, es a 10 años, sobre todo en economía real, cuando vos haces algo realmente a largo plazo. Por eso la incertidumbre es mucho más política y nos cuesta a todos los que estamos más, sobre todo en el mercado, interpretar qué va a querer hacer la sociedad finalmente. Y un solo dato, agrego a lo que estaban diciendo, no es que me quiera lavar las manos de nuevo, lo veo por mis hijos en este caso. Los chicos que entran a la facultad este año nacieron en el 2001, con lo cual le estás hablando un montón de votantes que no tienen, ni conocen, o sea, yo que debo ser el más viejo lejos acá, yo siempre digo lo mismo, yo represento al 25% más viejo de la población argentina y no voté en el 83 porque era menor. Claro. Imaginate todo este cambio cultural que también es difícil de interpretar en Argentina y en el mundo, Brexit o lo que fuera y creo que eso es un condimento aparte. Todos los que tienen, no sé, mediana edad, a veces tenemos más exceso de pasado que visión de futuro y muchas de las decisiones que tomamos es porque esto nos pasó. Y cierro el comentario. Fíjate que hoy tuviste una señal bastante negativa en los mercados, sobre todo por el riesgo país. Entonces ahí estoy tentado a entrevistarlos a ustedes, perdón, no te quiero robar el trabajo, pero preguntarle a los que saben más de política porque ¿qué te dice un tenedor hoy de activos argentinos? Bueno, contame, ¿qué probabilidad de ocurrencia que gane el candidato A? ¿Y qué hizo el candidato A con los tenedores de bonos en aquel momento cuando tuvo el poder? Y 30, 35, no sé. Bueno, justifica un riesgo país de X y arma la cartera de esa manera. ¿Qué probabilidad de que gane el oficialismo? ¿Qué probabilidad de que gane una tercera alternativa? Y finalmente no estamos hablando ni de la capacidad de pago ni de los vencimientos sino de un ámbito político. Ultra político. ¿El gobierno está todo o nada, Fernando? Buenas noches. El gobierno está todo o nada y eso es bueno, que se haya dado cuenta. Tarde, ¿no? Lo preocupante es que se haya dado cuenta tarde y por las encuestas. Digamos, porque la gestión estaba complicada y que la economía está complicada podía saberlo cualquiera en la calle. No se precisaba que Durán Barba trajera las últimas encuestas para darse cuenta. Yo creo que hay dos datos que son alentadores que es que se abrió políticamente. Se abrió políticamente a los socios de Cambiemos, al radicalismo y a Elisa Carrió básicamente no porque el radicalismo pueda aportar la solución ganadora sino porque quiere decir que no están encerrados como parecían encerrados en los últimos meses. y el otro dato es el plan el plan de acuerdo de precios que por lo menos refleja que se dieron cuenta que la inflación tenía un problema que no podían resolver o los precios una cuestión que no podían resolver. Yo creo que el dato del riesgo país que es el dato de hoy que sigue subiendo es el riesgo Cristina más el riesgo Macri. Quizás en el pasado era más el riesgo Cristina que el riesgo Macri. Hoy te puedo decir que el riesgo Cristina tiene que ver con la posibilidad de que gane Cristina. Estas encuestas que dicen que en el ballotage o en las elecciones previas Cristina puede tener una ventaja sobre Macri y Cristina no se sabe o se sospecha que pueda llevar a la Argentina al default nuevamente y esa es la preocupación de los mercados. Pero está el riesgo Macri y el riesgo Macri es el riesgo de la gestión que realmente pueda hacerlo que pueda controlar el dólar la inestabilidad del dólar y que pueda controlar la inflación y eso realmente vaya hacia un estado de cosas que le permita disputar la elección en mejores condiciones que no es lo que tiene hoy. El riesgo país es eso. Mencionás riesgo país mencionás dólar y mencionás inflación también Fernando y quiero Marce que vayamos hablando de este tema porque es de las cosas más importantes y uno de los objetivos primordiales esenciales y de absoluta supervivencia que tiene en este momento el gobierno de Cambiemos y es justamente el spoiler que vas a contarnos en un ratito que tiene que ver justamente con la inflación. ¿Cuánto va a ser la inflación luego de las medidas del gobierno? Este paquete de medidas de alivio esa fue la palabra que eligió el gobierno alivio va a lograr quebrarle la tendencia alcista a la inflación de una buena vez en un rato Marcela Pagano te lo cuenta pero ahora las cinco medidas a las que el gobierno apuesta todo de estas que anunció y otras estas cinco medidas dice el gobierno no pueden fallar porque si no se complica mucho el panorama mucho más. Sí y la primera tiene que ver con precios ¿por qué? porque se tomaron en promedio productos que están por detrás de la góndola para hacer una en realidad una prueba a ver si se puede sostener el precio a partir del lunes hasta noviembre precios congelados al gobierno no le gusta hablar de congelamiento pero en efecto lo que se está firmando en este tratado con empresarios es que no se muevan hasta noviembre es decir que se mantengan congelados ahora dejame decirte Diego que más allá de la medida que seguro vos en tu casa ya la escuchaste te vamos a aportar ahora lo que dicen los propios empresarios dueños de las empresas que tienen que aportar en gran parte los alimentos que están dentro de este acuerdo hoy la Unión Industrial Argentina pidió una reunión con Mauricio Macri no están convencidos que este programa se pueda sostener en el tiempo acompañan la decisión de hacer algo públicamente la apoyaron la apoyaron pero puertas adentro lo que dicen es si se escapa el dólar y si además este año la paritaria va a estar a la par de la inflación la estructura de costos hace imposible sostener los precios a ver a ver dame un puntito quiero hablar con Fernando Fernando ¿cómo tomó los empresarios el sector de la política la posición por supuesto fue muy crítica con las medidas de Macri pero ¿cómo se tomó cómo cayeron las primeras repercusiones de estas medidas? No las primeras repercusiones es la preocupación porque se puede resolver bien esto Daniel Funes de Rioja algunos de los empresarios importantes que tienen que llevar adelante ahora esto de poder sostener los precios a los que se están comprometiendo ahí es donde está la dificultad y lo que señalaba Marcela que es la paritaria porque si el modelo es el que siguió María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires donde a los docentes ya se le reconoce toda la inflación ese es el miedo que tienen los empresarios tener que reconocer en la esfera privada lo mismo que viene en el sector público y eso puede dar una rueda donde se suman los precios y el tema de los salarios y que eso digamos tire la inflación para arriba en vez de tirarla para abajo que es lo que necesita el gobierno y necesita la sociedad vamos a ir charlando punto por punto con nuestros invitados Claudio este punto específico de los 64 productos congelados ¿te parece que puedan dar? a ver lo explicaba bien Marcela en algún punto una estructura de costos de una empresa ¿cómo se forma? si querés sacar los gastos de este programa o lo que fuera de cualquier compañía más o menos promedio tiene un tercio tipo de cambio un tercio salario y un tercio tiene que ver con los servicios y tarifas yo una de las cosas que digo y ya lo hablé contigo una vez en la radio digo ¿por qué yo esperaba una inflación menor si esas tres cosas habían subido un montón? el dólar las tarifas y los salarios la expectativa era que iban ir por encima de la inflación de lo que arreglaron con lo cual más que el dato de inflación estoy más cuestionado de por qué esperaba menos si realmente pasa eso bueno ahora te quieren congelar las tres cosas o congelar o como lo quieras que el tipo de cambio sea predecible te ponen un horizonte de 51 del 20% tienen si tuviese credibilidad el tema si tienen la credibilidad de los mercados finalmente las tarifas se las quieren congelar y después será la discusión de salario desde ese punto creo que es y después lo que también creo y esto no lo sé ya me vuelvo a preguntarles a ustedes porque yo creo que muchos de esos 64 productos deben tener una incidencia en el INDEC bastante importante con lo cual lo que quieren marcar claro lo que quieren marcar es aunque después vos no los consigas si están a este precio por lo menos puedo informar inflaciones menores segunda medida Marcela vamos y la analizamos con Fernando González editor de Leclarín y con Klerus Uchoviki economista vamos créditos hipotecarios que dicen en el mercado los bancos dicen son muy pocos son 10.000 subsidios es decir 10.000 créditos esto va a funcionar bien pero va a tener gustito a poco sabor a poco porque la necesidad de la vivienda propia es muy alta y atención con que después no genere tanta expectativa que no se cumpla y se termine siendo algo que pegue negativamente y sobre lo anterior hoy Sergio Bernstein hizo una encuesta y la dio a conocer con la consultora para el votante de Macri el congelamiento de precios o precios cuidados especiales como le llama el gobierno fue la medida más acertada de todas las anunciadas el 80% de los votantes de Macri está de acuerdo pero además ¿sabes qué? quienes no lo votaron a Macri también coinciden que de lo anunciado fue lo que mejor expectativa les generó ese dato Marcela que tiras es importante y esto atención lo contaba Bernstein aquí hace un ratito en TN Central el socio de Alesio de Alesio Airol es la consultora a ellos les da que el 80% de los votantes de Macri está de acuerdo con las medidas algo lógico y natural ahora y esto si es una novedad política el 51% 51% de los votantes del Frente para la Victoria según la encuesta de Bernstein también están de acuerdo con las medidas pero esto tiene una contracara por eso así alusión a lo de los créditos que se tiene que cumplir porque si no es tan grande la expectativa que después es la trampa contraria si no se cumple o no se ve no se plasma en la góndola por ejemplo de los precios esa expectativa se te puede volver como un boomer y puede ser imagen negativa perdóname Marce una de las noticias del día de hoy impactantes también es que cuatro horas después de anunciado esto por el gobierno 35.000 personas entraron en la página de ANSES Fernando para tratar de conseguir un crédito ANSES esa es la expectativa que hay la necesidad cuando la encuesta dice que la mitad de los votantes del kirchnerismo está de acuerdo con el congelamiento de precios está revelando que la mayoría de la sociedad está esperando que los precios bajen yo creo que lo fundamental es la convicción del gobierno que no quiere llamar precios congelados a los precios congelados o precios acordados o como quiera llamarle pero si vas a hacer y a poner en marcha un plan que tiene precios créditos que tiene descuentos para pagar las deudas de las pymes que tiene una cantidad de elementos hacelo con convicción si se enoja a Dan Smith porque le decís congelado que se enoje a Dan Smith dale una caricia a Keynes porque es el momento en que tenés que darle a la sociedad una solución para el principal problema que están teniendo Diego vos sabés que quería aportar un dato precios cuidados el gobierno en algún momento cuando asumió pensó en sacarlo y midieron el impacto que eso significaba y no lo hicieron porque la mayoría estaba a favor de precios cuidados es una de las medidas de mayor consenso social 70% 70% de consenso social es muy difícil encontrar cualquier cosa de cualquier tema que tenga un acuerdo del 70% de toda la sociedad en este caso precios cuidados por lo menos en la consideración de la gente ha sido un éxito por eso también el gobierno de Macri mantuvo una política económica del kirchnerismo que es algo prácticamente inédito Claudio es un buen punto lo que decías de la cantidad de gente que pidió estos créditos y creo que eso es un punto que cambia lo que habían planificado previamente y creo que es un dato a favor que es el siguiente cuando vos financiás la producción si el productor el que quiere vender no tiene consumo y no tiene a quien venderle no va a aumentar la producción y esa plata la usaban para estoquearse o comprar dólares o cancelar deuda más cara con lo cual no incentivaba al mercado si incentivan el consumo va a aumentar un poquito la demanda se aumenta un poquito la demanda la expectativa de venta de alguien que hoy no está vendiendo el que depende del consumo interno y eso le puede obviamente es limitado obviamente es muy chico obviamente no va a abarcar a todo el universo pero va a estar un poquito mejor de lo que estaba hace dos días o tres días que no tenía acceso a esto lo que se viene es importantísimo atención a vos que estás del otro lado porque es de lo que más preocupa también a los argentinos que trabajan en la economía formal totalmente el tema impuestos Marcela aparte esto va a abarcar a los individuos y también a las empresas si estamos hablando de un plan de pagos sos deudor al 31 de enero no estabas alistado con la FIP con tus impuestos IVA bienes personales ganancias para las empresas también bueno va a haber un plan de pagos a 60 cuotas con una tasa diferencial del 2,5% mensual para muchos podría haber sido un poco más baja pero lo cierto es que tenemos al fondo monetario detrás mirando qué se hace con la recaudación sobre esta medida qué dicen los empresarios está perfecto poder tener la posibilidad de pagar a largo plazo pero la presión impositiva es insostenible es uno de los reclamos que la Unión Industrial Argentina pretende llevarle en las próximas horas a Mauricio Macri ustedes quieren bajar los precios pero el costo de cada producto cuando uno mira al final más de la mitad se ven impuestos ya sea un auto o incluso un producto lácteo fíjate cómo está el nivel impositivo en Argentina así que esto para el empresariado si bien fue bien recibido y sobre todo para la PyME en definitiva lo que hace es mover de eje esta discusión que tiene que ser bajar los impuestos difícil de lograrlo con el fondo monetario buscando la meta de déficit 0% mirando bien de cerca próxima medida vamos ahí estamos descuentos en compras para jubilados y beneficiarios sin acción universal por hijo esto es un poco lo que decíamos boom en la ANSES en la página para poder acceder también incluso a la información sobre esto esto es importante es para los más vulnerables y sobre todo acá sumamos lo de medicamentos descuentos hasta el 70% en medicamentos de consumo masivo que han aumentado en un año y medio más del 200% ahora bien todo esto funciona por supuesto sostenido en el marco de que los precios se contengan porque si no ese descuento también puede tener sabor a poco y acá es crucial un precio congelado el precio del dólar y eso lo mencionabas vos en tu editorial Diego acá todo el mundo está mirando el factor dólar que decían en el mercado financiero hoy sobre el congelamiento de lavanda viste que tenés un piso y un techo y se mueve el dólar en función de ese piso y ese techo la diferencia es casi de 10 pesos y el techo va a estar hasta diciembre congelado en principio en 51 pesos con 45 centavos que se preguntan empresarios y también algunos de los que están en el mercado financiero local de Argentina no será mucho ese techo qué pasa si toca los 51 pesos no puede intervenir el banco central no será demasiado que toque 51 pesos y eso achicarlo un poquito claro porque eso te empuja a la inflación ahora bien el Fondo Monetario Internacional la única concesión que hizo hasta ahora es esta la del congelamiento porque en definitiva lo que te está marcando es que el dólar tal vez no camine a la par de la inflación a la misma velocidad y eso está afirmado que no haya trazo cambiario que caminen inflación y dólar a la par lo que probablemente suceda es que el dólar empieza a caminar a una velocidad menor que la inflación menor que la inflación y eso me parece Fernando que es la gran apuesta del gobierno dólar tranquilo dólar controlado incluso cuando empieza a entrar la plata del campo un poquito para abajo de cómo está hoy hoy por supuesto feriado mañana también no hay demasiado movimiento estaba en 42,90 aproximadamente y la clave es el tiempo yo decía esta semana es el último plan de Macri para apostar al futuro por el poco tiempo que tiene hasta las elecciones es decir no puede fallar este plan este plan tiene que acertar en este plan yo recuerdo en el 2017 Macri tuvo el 16 de febrero de 2017 el conflicto del correo la imagen estaba por el piso el primero de abril fue la marcha a favor de Macri te acordás la marcha que sorprendió incluso al gobierno en su dimensión que tuvo fue el primero de abril y los créditos argenta de ANSES se pusieron en marcha en mayo es decir ahora estamos a fines de abril y se acaba de lanzar el congelamiento de precios y se acaba de lanzar estos créditos básicamente el argenta que es muy importante porque los beneficiarios de Aguache y demás pueden sacar 12 mil pesos y tener para pagar alguna deuda que tienen o para comprar algún insumo que necesitan desesperadamente bueno si esto funciona tiene Macri tiempo para poder generar en la sociedad una sensación de bienestar que le va a ganar las elecciones esa es la pregunta del millón y tiene menos de tres meses es muy complicado pero es la última apuesta que está haciendo debe ser una pregunta difícil ahora Claudio Suchovic ahora la planteo simplemente contarte en un rato Marcela Pagano te dice cuál va a ser la inflación después de estas medidas del gobierno qué se espera para abril qué se espera para mayo y qué se espera para todo el año 2019 Santiago Fioriti también Lavagna Massa Tinelli ahí pasa de todo celos chicanas misterios están ahí todavía organizándose y viendo qué hacen así que todavía hay mucha información al respecto la pregunta difícil Claudio no deja ¿tiene el gobierno la credibilidad y el poder de fuego en el banco central para mantener un dólar estable hasta las pasos del 11 de agosto? la primera no me animo a contestarte no lo sé no puedo representar a la gente la segunda técnicamente no me es tan complicada esa respuesta técnicamente primero algo que decía Marcela antes ojo que lo que elimina es también la variación mensual del 1,75 claro deja de subir deja de subir el piso porque recuerden que esto arrancó en 34 empezó arrancando 3% mensual con lo cual ya sabés que la inflación piso era 3% mensual después bajó a 12 ahora 1,75 claro perdóname vamos a ponerlo bien claro justamente las bandas el piso y el techo cambiario subía al 3% mensual después empezó a subir menos empezó a subir a menos ritmo y ahora después subía el 1,75 mensual y ahora no se mueve se queda así como está entonces le saca esa expectativa inflacionaria de piso de 1,75 mensual de lo que iba a subir el dólar primer punto porque es un dato segundo yo también quiero como frenar la pelota decir si estamos todo el tiempo esto va a explotar van a comprar dólares van a comprar dólares vamos a generar la profecía autocumplida eso en economía es fundamental es fundamental entonces quiero desde el punto de vista técnico no sé si después la gente va a creer o no vos para salir a comprar dólares tenés que tener los pesos y el banco central secó bastante de pesos y vos me decís bueno Claudio pero los plazos fijos pueden ir bueno pero los plazos fijos también es capital de trabajo de las compañías y necesitan esos pesos también para tenerlos y el central recibió la plata del fondo técnicamente tiene superávit comercial con lo cual le entran más dólares de lo que se va ahora setenta y pico de mil millones de reservas va a tener un poco menos porque va a tener que pagar el bonar 24 ahora en mayo pero va cancelando deuda con lo cual también va limpiando sus cuentas y después el tema es si vos decís si no vamos a poner todos nerviosos porque de 42 se salta no sé 44 un día aunque tenga tiene los mecanismos y tiene para hacerlo 60 millones de dólares por día después 150 si toca 51 con los pesos que están dando vuelta y la verdad que tiene plafón ahora después está si nadie cree y pierde la credibilidad y se ponen todos nerviosos ahí no lo sé no alcanza con las reservas pero un dato más tampoco yo quiero subestimar al mercado porque el que cree que hay que dolarizar cartera porque todo el mundo va a dolarizar cartera antes de las elecciones ¿por qué no pensar que muchos ya lo hicieron? porque uno va a esperar hasta el último día que los que operan en el mercado son esperan hasta el último día a ver qué pasa miran las encuestas o se adelantan un miedo lo que vos estás diciendo es hay miedo en el gobierno de que mucha gente salga corriendo a comprar dólares por miedo a que gane por ejemplo un gobierno que ya ha instaurado un cepo en la Argentina y vos planteás este matiz che tal vez ya compraron tal vez ya lo hicieron a eso el que dice yo digo la misma mi opinión quizás no es válida en este momento porque yo tengo bonos etcétera y quiero que esto termine bien claro pero se presenta un tipo que dice esto explota todo entonces yo le pregunto pero vos que hiciste no no yo ya vendí ya estoy cubierto bueno tampoco tu opinión en el fondo ya forma parte de los precios porque no podemos pensar que todo lo que estamos discutiendo que lo sabemos nosotros solos este programa es el único que sabe lo que está pasando o los agentes de mercado ya no tomaron una decisión al respecto y eso explica por qué tenés este riesgo país por qué el dólar vale lo que vale una cosa es querer compararlo con la corrida del año pasado que el dólar valía 20 y ahora con el dólar que vale el doble el año pasado no tenías reservas o tenías muy pocas reservas este año te entraron la plata del fondo y te entraron las reservas y el año pasado no tenías cosecha y este año tenías una cosecha muy buena por eso técnicamente no me es tan difícil ahora si todos estamos nos volvemos todos locos y generamos una puerta 12 ahí no sé me parecería una locura y último cierro insisto de vuelta en lo mismo yo creo que como todos sabemos finalmente todo lo que discutimos todo el tiempo encuestas gritos etcétera forma parte de los precios de hoy no podemos ser tan ingenuos Marcia la última medida vamos la última más que una medida es el discurso del gobierno cuando se enfrenta cada uno de los actores que realmente mueven el amperímetro en un año electoral los que mueven la economía los empresarios el poder del campo el riesgo Cristina de Kirchner ¿por qué? porque el gobierno así como instala constantemente a Cristina como candidata todavía no se sabe no se ha lanzado oficialmente ¿qué es lo que le está diciendo a los empresarios? abastezcan tengan los precios que ustedes se comprometieron en la góndola a los supermercadistas abastezcan no remarquen porque si no en vez de discutir si el margen de ganancia te parece poco o mucho si cuando tenés que ceder al firmar precios cuidados tenés que rebajar un 15% el precio de ese bien que estás colocando en la lista lo que vas a estar negociando es si tu empresa te va a pertenecer o no esto está diciendo el gobierno esto salió de la boca de ministros a los empresarios con cumplir el acuerdo porque si no en lugar de negociar con Dante Sica volvés a negociar con Guillermo Moreno y el arma arriba de la mesa y a los empresarios del campo liquiden muchachos porque de acá a mayo necesitamos el equivalente dice el gobierno a 7 mil millones de dólares para que el dólar esté contenido si ustedes ayudan y colaboran va a haber estabilidad económica hasta las elecciones independientemente de cual sea el resultado electoral ahora no se olviden que con Cristina tuvieron una puja constante que con Cristina tenían retenciones altísimas esto recuerdan insisto estoy repitiendo textual lo que le recuerdan ministros y secretarios a los empresarios que hoy manejan gran parte del poder económico del país pregunta para Fernando González analista político importantísimo de la República Argentina ¿hace bien o hace mal el gobierno en insistir con la polarización con Cristina Kirchner? la polarización es una estrategia correcta si ganás y es una estrategia horrible si perdés el problema es que hoy las encuestas te dan más cerca de la derrota que de la victoria obviamente el gobierno está convencido Macri está convencido y los ministros que en la polarización tienen una chance de ganar Marcela decía lo de los empresarios yo en los últimos 15 días lo que vengo notando en la mayoría de los directivos principales de las empresas es que incluso algunos de ellos habían visto con simpatía el surgimiento de la posible candidatura de la baña hoy están ya más diciendo bueno se pinchó vamos a ir a Macri porque en definitiva en la pelea Macri contra Cristina no queremos que sea Cristina la próxima presidenta y entonces vamos a terminar a disgusto con enojo con desánimo muy dudando de alguna de las decisiones de gestión de Macri pero vamos a apoyar esta decisión de ir de profundizar la polarización con Cristina bueno esto es lo que se advierte todavía falta hasta el hasta el 12 de junio que se definan las candidaturas que es lo que va a suceder pero me parece yo veo en los empresarios veo eso quizás lo que falta es lo que siento es un poco más de convicción me parece que yendo de los empresarios más a la sociedad es hacia dónde te lleva Macri en 2015 Macri te planteó un lugar hacia donde te llevaba era la expectativa de cambio hoy hacia dónde te lleva Macri me parece que esa es la respuesta que tiene que dar si quieres ser reelecto y también coincido con lo que plantea Fernando y además convicción en el día a día convicción concreta y tangible el mejor ejemplo es que el gobierno lanzó un paquete de medidas que es refundacional lo dicen los propios ministros que es un plan que busca generar alivio en la sociedad lo dice el propio documento del gobierno y después no hubo una defensa en los medios de comunicación de algunos ministros habló ayer Carolina Stalin en un logro de producción excepcional de dos voces de haberla tenido el mismo día en que ella hizo los anuncios habló Nicolás Dujovne hoy y poquito más muy poquito funcionario del gobierno salió a hablar de este tema el radicalismo que fue motor motor de estas medidas que tomó el gobierno en este mismo sillón Gerardo Morales contó todo lo que trabajó el radicalismo todo lo que luchó todo lo que peleó Cornejo hace meses planteó y se acuerdan la crisis que generó suspender aumento de tarifas finalmente lo logró ningún radical salió a hablar del tema por eso digo el gobierno coincido tiene todavía esa situación queda mucha información para compartir con todos ustedes qué pasa con este sector de la tercera posición el medio de la grieta con Lavania con Masa con Tinelli con Urtubey parecía que crecía hace apenas 10 días ahora parece muy pinchado hay celos hay mezquindades hay misterio hay chicanas hay de todo en ese sector de la política y atención qué va a pasar con la inflación la gran pregunta que te haces vos la que se hace Macri la que se hace Peña la que nos hacemos todos qué va a pasar con la inflación en abril en mayo y en todo este año después de las medidas de Mauricio Macri después de la pausa quedate ¿Cómo se gesta un líder? generando confianza motivando a su equipo apostando a la comunicación un líder cree en sí mismo por eso es líder Grupo Adrián Mercado líder en inmobiliarias corporativas hoy es momento de descubrir San Juan celebra los vínculos venite a San Juan estamos abriendo escuelas donde antes no había Buenos Aires ciudad vamos Buenos Aires un banco diferente banco hipotecario Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas en Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones eso es vivir mejor a veces para ganar más vale jugarla de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera puede entrar a Troya mala que un like no cambie tu historia Osdeneo seguí tu plan Municipalidad de la Ciudad de Córdoba auspicia este programa Naranja acá estamos señores con el secreto de Santiago Fioriti en versión bonus track en versión material adicional esta noche que pasa con ese sector de la política ese peronismo no kirchnerista que hasta hace 3-4 días parecía que se venía con todo ahora parece más pinchadito hay internas hay de todo ahí adentro hay de todo Diego porque sabes que Lavagna está un poquito enojado con Sergio Massa mirá ellos son socios hace mucho tiempo desde el 2013 para acá pero que pasa Lavagna dice me quiere hacer daño y dice que no voy a ser candidato falta que le diga ventajita bueno eso se le hizo se acerca Mauricio Macri pero bueno Lavagna está diciendo hace trampitas y no me gusta viste una de las trampitas son dice que lo bajan en las encuestas que tocan las encuestas para que Massa aparezca más arriba y Lavagna muy rezagado y después dice que habla con Tinelli y que de algún modo hace ruido en linterna para que Tinelli finalmente compita de la mano de Sergio Massa y no de Lavagna vos sabés que el peronismo tenía un sueño que era Tinelli gobernador y todos los candidatos a presidente con una sola lista claro es decir una sola lista en la provincia de Buenos Aires claro que hizo Vidal avisó a Macri Macri que hizo sacó un decreto claro le quebraba una jugada que era muy importante Tinelli hoy me dicen que está o sea que una sola boleta gobernador se nutriera de tres candidatos que fue un invento de Néstor Kirchner para ganar elecciones bueno Macri derribó ese decreto y le imposibilita a Tinelli soñar con esa carta de ser el candidato de todo el peronismo de varios candidatos a presidente Lavagna y Massa hoy no están en el mejor momento Massa de hecho dijo que está en el mismo espacio político pero que hizo Lavagna él está en otro proyecto quiere el peronismo ya quiere un espacio más amplio con radicales con desarrollistas con peronistas ¿y qué pasa con el silencio de Lavagna? ¿juega el misterio? Lavagna juega el misterio a mí me cuentan que está esperando a ver qué hace definitivamente Cristina Kirchner y además obviamente está esperando el resultado de las encuestas Lavagna dio un salto importante cuando dio señales de que iba a jugar pero hoy está estancado la pelea como decía Juan Pablo González recién está entre Macri y Cristina muy bien importantísima esta información de Santiago Fioriti porque como decíamos al comienzo del programa el gobierno más que a Cristina le teme a lo que pase en este sector si es que efectivamente se termina de destapar algún candidato por ahora no por ahora viene planchadito este sector todavía no han decidido siquiera qué van a hacer con Cristina si van a ir con ella o no van a ir con ella y en eso están de acuerdo hay aliados de Sergio Massa que tienen puentes con Cristina Kirchner con lo cual no termina de cerrar la puerta y cuando estuvo en ese sillón Sergio Massa tampoco despejó no todo lo contrario dijo no voy a dejar de hablar al votante de Cristina me acuerdo se generó un revuelo después de la pausa Marcela Pagano te cuenta qué va a pasar con la inflación ni más ni menos cuánto va a dar en abril cuánto va a dar en mayo y cuánto va a dar en todo el año 2019 el dato que mira el gobierno te enterás después de la pausa quedate Coca-Cola Argentina con vos hace 75 años creamos juntos Acero es desarrollo Acero es Ternium Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país nivelemos la cancha porque sin nosotras el fútbol está incompleto nivelemos la cancha Latam y Voz Juntos Más Lejos Sí al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas ARBA Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Grupo Insud Alentamos la vida www.grupoinsud.com Diputados Argentina Juntos Construimos Democracia Hacela bien Pedí tu préstamo online Banco Ciudad Te quiere ver crecer Muy bien señores por fin ha llegado el spoiler de Marcela Pagano que promete cómo va a ser cuánto va a ser la inflación luego de estas medidas de gobierno abril, mayo y 2019 Del 4,7 que partimos entonces de marzo la medición de abril según las consultoras las mismas que te digo digo anoche mismo retocaron su expectativa de inflación están hablando hacia la baja están hablando de una inflación hacia la baja desde marzo pero dicen abril abril está jugado abril tenía un piso del 3,5% y los últimos incrementos en alimentos dejaron mayor incidencia por eso es casi un punto menos que el mes anterior 3,8 sí está muy alineado con febrero digamos la mayoría de las consultoras están midiendo para abril la misma inflación que tenían para el segundo mes del año y lo importante también es cómo sigue esta historia porque ahora en mayo si se contiene el dólar muchas consultoras dicen ahí sí puede llegar el número deseado por el gobierno para lo que era el primer trimestre del año el 2,5% acordate que el objetivo Diego del gobierno era que no superara en el primer cuatrimestre en verdad la inflación el 2,5% para llegar casi a junio con 2% e ir perforando el 2% en el escenario ideal del gobierno claro el dólar también truncó esas expectativas mayo 2,5% en tanto y en cuanto dicen las consultoras el dólar esté contenido el dólar se queda así y 2019 claro cómo queda el cálculo seguro estás pensando en renovar un plazo fijo está empezando tu paritaria bueno este es el número hoy del grueso de las consultoras privadas 40% de inflación han elevado sus estimaciones y dicen bueno en todo caso si el dólar queda contenido tal vez sea levemente inferior pero la mayoría ahora cree que la inflación este año va a estar en 40% muy bien señor nos estamos retirando gracias Claudio Suchoviki gracias Fernando González por haber estado en el programa gracias a ustedes por estar del otro lado gracias Fui Sabor por la comida para el equipo nos retiramos se quedan ustedes con la rosca en nuestros amigos aquí en Todo Noticias nos encontramos el jueves que viene chau 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 ¡Suscríbete al canal!